¿Cómo? ¡Arbelina! ¡Ay, Dilbert! ¿Cómo anda? ¿Va a Catrin, Dilbert? ¿Visitando a quién? ¿A Mauda o a Orbelina? ¡A Mauda, a él! ¡Arbelina! ¿Ah? ¡A Mauda, a él! ¿Orbelina o a quién? ¡Arbelina! ¿Díale a Orbelina algo bonito? Pues vaya, y le creo. ¡Arbelina! ¿Hm? ¡Arbelina ella! ¿Quiere novia a ella? ¿Qué? ¡Somos amigos, dije! ¿Te gusta, Orbelina? Espero que Catrin ande, Dilbert. ¿Es otra vez este G31? ¿Ahí hay uno? Sí. ¿Ponete de pie? Es otro nivel, tal vez este salió una hipota de Estados Unidos. ¡Ey! ¡Lule, Dilbert y las chinelitas brillan, ¿verdad? Sí. Parecen espejos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pasaste la Navidad? Sí. ¿Qué hiciste en Navidad, Dilbert? ¡Halo! 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 Sí, de chamba. ¿Y cuál chamba? ¡Nesa! ¿Y tomaste escawama? ¡Nada! ¿No bebiste? ¡Halo! ¿Ya te reconciliaste con Dios? No. O sea, que vos te reconciliaste y Magda cayó. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vos moviste las cosas de Dios y Magda retrocedió? Sí. ¿Es para las Catrin, Dilbert? Sí. Buen guaje andas, mira. Sí. ¿Siempre visitando a Orbelina o a Mauda? No me digas. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta de Orbelina? Contame, ¿qué te gusta? No. ¿Ah? Contame, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de Irma también? No, nada. ¿Qué te gusta? Nada. No. ¿Qué eres el papá de Cali? Dilbert ya está casado, Dilbert. ¿Estás casado? ¿Con quién está casado Dilbert? ¿Pero Dilbert que sí? No. ¿Más que no, Dilbert? Estás casado, pero con Dios. ¿Qué ha casado a Dilbert? Sí. ¿Y a un hijo de Dios? ¿Qué onda? ¿Se lo regalaron a Adidas? Sí. ¿Pues los compró? ¡Shh! ¡Iba allá! ¡Ué! ¡Dilbert! ¿Dónde los compró? ¡Le los regalaron! No, güey. ¿Dilbert quiere comer pollito, dice? ¿A Dilbert? Ah, no. ¿Pollito de tierra, Dilbert? Ajá. Nada, poquito viejo, va. Está bueno, Dilbert. ¿Y cuándo le va a ayudar a echarle la tierra allá atrás? ¿A dónde, Norvelina? No sé. No sé. ¿Cómo Maco? ¿Qué quiere comer ternito? Le tengo chamba. Le tengo chamba mañana. ¿A dónde va a chambiar? Aquí, en esa. En la iglesia. ¿Estás yendo a la iglesia, entonces? Sí. ¿Y qué estás yendo a la iglesia? En el centro de esa, ¿dónde? No, Dilbert está naciendo. No. Dilbert, el toca puerta en la noche. Mire, Magda con sus tenis. Roba gallina. Roba gallina. ¡Vamos a la iglesia! ¿Te gusta esa muchachita, va, Dilbert? No, va a la iglesia. No, pero es que Magda parece cipota también. Y cualquiera le dice sus piropos. Y varios en la calle le dicen, va a volver. Ya, 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 de Estados Unidos estamos hablando ahorita. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron de Estados Unidos? Ah, de Induras. De Pisto. ¿Mandaron billetes también? No. No manda. No manda Pisto. No, hombre. Qué barbaridad, entonces. Vamos a ver cómo hacemos entonces con la casita. Vamos a irle. Le echamos para adelante. Dijo el gringo. Hay que arrumarles, arrumarles, arrumarles. Sí, imagínate. Hay perigoso de noche, hombre. ¿Mantana? ¿Ah? ¿Mantana de pata esta? Sí, ventana. No, para ir con las, con las, con las, como se llama, la, ¿cómo se llama? ¿Con los balcones queda de lujo y repelladita? Sí, con balcones y repelladas. Sí. Y unas cortinas ponerlas. Ey, Dilbrae, ¿qué pasa con Dilbrae? Ahorita en la mañana acabo de venir. ¿Ah? En la mañana acabo de venir. ¿Visitando a Calé? Ahí anda. ¿Ah? Bueno, hagamos algo. Agárreme a Calé. Ajá. Agárreme a Calé. Es que, usted, usted, usted tiene que agarrarse un pisto, muy. Sí. Voy a entregarle un pisto a Calé. Se lo voy a entregar a usted, Mauda. Usted se va a encargar de este dinero. Ajá. Porque, como dice Orbelina, de que ya le prohibieron salir a los canales. Entonces nosotros respetamos eso. Mire, vamos a entregarle a Calé. 1.200 lempiras, ¿eh? Vaya. Usted se va a encargar de tener el dinero. 1.200 lempiras. Amén, mire. Eso es para Calé. Usted los va a manejar. Bueno, gracias por la bendición que le mandaron a Calé. Sí. Este, ese se lo mandó una amiga salvadoreña. Se llama Angélica Guerrero. Ajá. Gracias, Angélica Guerrero, que le mandó la bendición a Calé. Sí, mire. 1.200 para Calé, mire. Para que compre juguito, lechita, pan. ¿Qué coma? ¿Para que coma? El niño no sabe dar gracias porque está chiquito. Orbelina, ¿y vos vas a decirle gracias a Angélica? Gracias, Angélica, por la bendición que le mandó al niño. Bueno, lo que te digo, por lo pierde, Orbelina, mire. La actitud. No, ya dijo gracias, ya va. No, ve como decir gracias al niño. Ya dijo gracias, mamá. Bueno, entonces, usted va a encargar de tener ese dinero, Mauta. Y le da ahí para el niño porque tenemos que dar el video para entregar las ayudas. Ayúdale, sí, porque este piso está el niño. Sí. Vaya, Calé. Allá va a entregarle a la mamá, mire. Mire, qué bonito, mire, qué bonito. Agarráselo, es broma, agarráselo. Ey, agarra el dinero. Sí. Si vos, vos, buena madre. Estaba bromeando, vos, buena madre. Veníte, mi amor. Ey, dale pista a tu mami que te lo guarde. Qué bonito, qué bonito. Mil, mil doscientos pesos. ¿Qué? Le cayó como ni el dedo, va. Sí, porque estaba así ni un peso ese cipote. Sí, qué hace. Yo más bien estaba pensando en irme a vender todo eso porque también me siento, me siento huevada. Ah, no, no se cabe, ya le vamos a tener una ayuda, no se cabe, dijo aquel. Ya le vamos a tener una ayudita a nosotros este fin de semana. ¿Esta fin de semana? Que a ver que la lluvia, la nube agarre agua. ¿Estás perro esto? Sí. Bueno, volviendo a decirlo, vení por esta parte aquí de Mauga, tal vez nos enoja aquel que dijimos. Pero Marco lo hace malo, fíjese. ¿Por qué? Directamente lo hace malo. ¿Por qué? Pide dinero solo para beber y a venir a hacer escándalo aquí en la casa. ¿Y le ayudan, pues? Sí, si andaba pisto. Vino como a las diez de la noche de ahí de la mona, está haciendo relajo. Era relajo, vino a hacer ahí. Yo agarré mis cobijas y me fui a dormir al templo. ¿Anda descarriado? Sí. Bueno, Kale. A ver. Kale, trae a Kale. Kale. Kale, vení. ¿Quién? Vení. Vení, mi amor. Agarré a Kale ahí. Bueno, gracias a la amiga entonces, Angélica Guerrero. Que le ha mandado ese pisto al niño Kale. Miren, 1200 pesitos, ¿va? Que le compre lechita. ¿Vas, Kale? Sí. Enojado. Enojado. Niño, ya ven. Ayudita para Kale, miren. ¿Kale? Suáltelo, ella creo que quiere llorar, mami. Está triste. Quiere llorar. Bueno, ahí Orbelina la encargada del dinero. Ella sabrá qué va a hacer con el dinero. Agradecer entonces a la amiga Angélica Guerrero. Entonces, Dilber, ¿cómo está la cosa? Yo estoy bien, señor. Sí, señor. Sí, gracias. ¿Quiere llevarse? ¿Le gusta a la muchacha? No. ¿Se siente capaz de usted de enamorarla? ¿Y de mantenerla? ¿Se siente capaz de usted? Sí, sí, no. ¿Pero se siente capaz de mantenerla? ¿Por qué? No sé. ¿Usted trabaja o no trabaja? Sí. ¿Qué peo? ¿A qué trabaja usted? ¿De dónde va a ir? 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 Ganan bien. 300 pesos que ganan al día o 200. ¿Cuánto ganan? 300 pesos que ganan. ¿200? ¿Al día? Sí, el día. ¿A qué hora? De una. ¿De 8 a 4? De 8 a 4. Está bien. Bueno, el niño que ha sido beneficiado con 50 dólares que le mandaron, miren. 1200 lempiras, miren. ¿Vení? ¿Vení? Es que. Gracias. Es una bendición. Ajá. Mire. Es de ahí. Es de ahí. Es de ahí. ¿O lo queda viendo? Sí. ¿Veniste? Pero anda guajeado, Dilber. Dilber no es hipote. ¿Dónde compraste la mudada, Dilber? Ahí, en el Paca. ¿A dónde? En el Paca. ¿En el Megapaca? Sí. Bueno, traje te echaste. Andas un buen pantalón. Los zapatos andas bien, pero bien. Hace otro rollo, miren. No te conocía más bien. ¿Quién eras ese muchacho que está ahí? Te mire bien, Catrín. ¿Ya has visto a Brizuela? ¿Ah? ¿Has visto a Brizuela? Ahí está, va acá. Ahí está, acá. Ah. ¿Te va bien con Brizuela, va? No. No, yo tengo piso. No, mire. ¿Quién dio pauta? No, estoy en todo. Tengo piso, digo, por aparte. ¿No tienes billete? No, no, por vos. ¿Tienes balancito? Duras que, va. Andas alegre, andas alegre, andas alegre. Cuidado, cuidado, mi amor. Te vas a caer. ¿Quién dice? Ahí dice. Tienes que defender. Ahí dice, este. ¿Defendente, defendente? ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? La gente anda hablando mierda. Pero igual le has escado a la gente, pues. Yo no como de la gente. Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Ahí dice, yo vivo con Venezuela y quedando un montón de hombres en la moto. ¿Y es cierto que montas hombres en la moto, pues? Sí, a Venezuela. ¿Qué lo dejan los días? Bueno, entonces ya no le dejan en el salón para que la gente deje de hablar paspada. No le dejan en el salón para que la gente deje de hablar paspada. Mucho de la mierda a la gente. Pero es que vos misma le tenés la culpa porque le da salón a Venezuela. Ya no, ya no voy a montar a nadie, ya. Sí, no montes a nadie mejor, evitaste el problema. Es que evitan tantas cosas, vos. Ajá, ¿va usted el pase? Ya, ya va a sacar la clave ya. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Billete. Hay billete. Hay billete, Magda. Hay billetillo ya. Me mandaron una. Está bueno, bueno. De las gracias. ¿Quién me la mandó? Una amiga. Ay, yo fui joven. Mami, yo me voy a dar un poquito de lápiz. Digo, ¿qué qué bonita? Ah, pues escale lápiz. Escale la lápiz de tu mami. Bueno. Hemos venido a entregarle a Cacalé los 1.200 lempiras. Ahí Yorbelina los va a guardar. ¿Esta es la maca? ¿Esta es la maca? Sí. ¿Vale? Ah, ¿cómo que anda engomado? Sueño anda. Sueño anda, ¿va? Sí. Mire, Dilber, 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 Dilber. ¿Le gusta esa chamaca? ¿Quién? Un niño. ¿Por qué no tienes el lápiz? Vivo con el lápiz, vivo con el lápiz. Vienes a clave. Pues claro, ¿y cómo es para ella? Vivo, vivo, vivo. ¿Está, eh? Puntale la clave ahí. Vamos, entonces. Agradecida con la gente que les ayuda. Ay, sí, porque. Pero hasta, hasta hoy. Hasta hoy. Ah, pero nunca cae mal del dinero, pues. Pide tanto, tanto pideos, tanto pideos hasta hoy. Sí, pero mire, gracias a Dios. ¿Cómo le dijo la amiga? Le voy a mandar ahí un vestido para que. Ya me voy, ya voy a ir a visitar. Tranquila, como Camila. ¿Y cómo que? Como que ayer me dijo, anda cambiate, bonita. Mire, Dilber, como anda también, mire, bien guajeado, mire. No parecen pichingos ustedes, muñecos, mire. No sé, es que estamos cambiados. Sí, hombre. Bueno, alegre usted por la ayudita que le teníamos acá a leer. Ay, sí. Qué joven bendición, porque seguro no tenía pisto. Estaba pelado. Bueno, yo le doy gracias primeramente a Dios, porque Dios fue el que le tocó corazones, porque ya ves que yo también estaba. Estaba ule. Ule, ule. Ule, ule. Bueno, nos vamos. ¿A qué hora es Juan Quilimaco, Mantuta Reyes? No, hombre, si solo viene la mañana. ¿Y ceboja? Sí, yo estaba haciendo café y yo no le di café ni porra, es que me decepciona, me decepciona la vida de ese hombre. Pero bueno, lo bueno es que hicieron las pases. Sí, las pases ya hicieron, pero... Cada quien por su lado, pero se perdonaron. Cada quien por su lado, porque la verdad es que yo no quiero nada con ese hombre. Ya se acabó el amor. No, es que ese hombre mucha, mucha traición me ha hecho. No hacía. Bueno. Agradecer entonces a la amiga Angélica Guerrero por la ayuda que le mandó a Kale. Póngase ahí, Dilber, cerca de él, ¿no? Cerca de él, que ahí los quiero ver los dos. Sí, gracias. Buena amistad a ustedes dos, ¿verdad? Gracias a ella por la bendición que le mandó a Kalecito. Que Dios la siga bendiciendo mucho. Dilber, Dilber, Dilber anda cerca de ustedes, ¿los aprecia? No es que de Manachela, de Manachela, en el tiempo los conoce a nosotros. Ah. Tiempo. ¿Va a Dilber? ¿Y a día conoces a Mauda? Sí, a día. Se llevan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.